Yo no pretendo venir aquí a decirte que yo encontré un magic pill, una píldora mágica para arreglar tus relaciones personales o interpersonales con las demás personas, tus relaciones con otros, no. Bueno, muchos de los conflictos que tú tienes con tu pareja, con tus amigos, con tu mãe, con tu pai, con tus pares, con tus compañeros de trabajo, colegas, socios, clientes, cualquiera, son multidimensionales y multifactoriales. O sea, hay muchas razones por qué esos problemas tú los tienes. Problemas en la comunicación, problemas en entenderse uno al otro, problemas de responsabilidad, de tolerancia, muchos factores. Ahora, esto que yo te voy a estar hablando hoy, en el episodio 87 del Mastermind Podcast Challenge con tu host, Derek Israel, es un factor que si tú lo controlas, todos los demás van a comenzar a caer en su lugar. Quizás no vas a arreglar todos los problemas que tienes en cada una de tus relaciones personales, pero sí las vas a comenzar a suavizar. Esto es como el mayo ketchup en el tostón. Tú puedes comerte un tostón. Oye, hoy estoy diciendo unos ejemplos bien creativos. Tú puedes comerte un tostón sin mayo ketchup. Claro que sí. Pero con mayo ketchup te gusta más, ¿entiendes? Algo así es lo que te quiero hablar hoy. Con esta técnica, todas las relaciones que tú tengas van a mejorar un poco, aunque tal vez necesiten de otras cosas más avanzadas, otras técnicas sociales, más esfuerzo de tu parte. Tal vez hasta la ayuda de algún psicólogo profesional para poder abordar o poder mejorar esas relaciones. Pero esto te va a ayudar mucho. Y es lo que los psicólogos le llaman el tiempo preferencial. Apúntate esto, my friend. Apúntalo aunque sea en un note del teléfono. Tiempo preferencial. Tiempo preferencial. Crítico, my friend. ¿Y qué significa el tiempo preferencial? Es un tiempo que tú le dedicas a cualquier persona. La persona con la cual tú quieras mejorar tu relación. Donde la atención tuya está completamente inmersa en la persona. Es un tiempo único y absoluto para la persona. No para tu celular y la persona. No para el celular de la persona y tú. No para el pal de pana y la persona y tú. No, no, no para nada de eso. Es tú y la persona y nada más. En completa atención. Completa atención. Y esto es bien difícil de hacer. Bien difícil de hacer. Tú dedicarle tu más absoluta atención a un ser humano. A otro ser humano que no seas tú mismo. Es bien difícil de hacer. Siempre o vas a chequear el celular. O vas a querer hablar con otra persona. O vas a querer distraerte con algo. Tal vez poner música. Tal vez poner la televisión. Rápido ponerle el Netflix. Pero no puedes dedicar tu conciencia plena a una persona. A tu cliente cuando te está hablando. Cuando te está peleando y te está reprochando. Dedicarle tiempo preferencial. A tu pareja. A tus amigos. A tu jefe. A todo el mundo. Esto es una clave. Esto es una herramienta bien importante. Porque la gente cuando te hable. Se va a sentir escuchado. Se va a sentir validado. Se va a sentir entendido. Y eso es lo que la gente quiere sentir cuando habla contigo. Sea quien sea. Sea tu papá. Sea tu hijo. Sea tu esposo. Sea tu jefe. Quiere sentirse que la experiencia de hablar contigo. Y de comunicarse contigo. Y de interactuar contigo. Fue positiva. Fue de crecimiento. Para él o para ella. Y esto tú lo logras. Atendiendo a la persona. Absolutamente. Y esto no quiere decir. Que cuando estés con la gente. Solamente estés con la gente y ya. Y no te distraigas. Y no hagas otras cosas. No para nada. Tú vives tu vida normal. Ahora. Con las personas que tú quieras. Tener una relación íntima. Y bien deep. Y buena. O mejorarla. Porque se ha ido descomponiendo con el tiempo. Es bueno que tome esto en consideración. Esto es clave para eso. Esto es tremenda técnica. Esta técnica se inventó para tratar niños. Que tenían déficit de atención. Y otros problemas de conducta. Para que los papás pudieran dedicarle un tiempo a los niños. Y estos se sintieran queridos. Validados. Y los motivara a ellos. A comportarse mejor. En la escuela. O en el hogar. Porque los niños. Cuando tú le dedicas una atención absoluta. Mejoran. Mejoran. Y si tú eres padre. Y tu hijo tiene problemas en cierta área. Busca ayuda profesional. Pero. En lo que busca ayuda profesional. Saca 10 minutos todos los días. Preferencial para tu hijo. Absolutamente la conciencia en él. Tu conciencia. Tu atención. Tu disposición. Todo tu tiempo. Aunque sean 10 minutos. Y eso es crítico también del tiempo preferencial. Cuando lo vaya a usar con alguien. No tiene que ser mucho. En cantidad. Pero. Lo que le dediques. Dedícaselo. En calidad. Ok. Calidad. Sobre cantidad. Y esto te aplica con tu pareja. Específicamente con tu pareja. Porque cuando estén creciendo. Si tú tienes una pareja. Que estás creciendo mucho con ella. A la misma vez. Cada uno en su journey. En su camino. A veces no van a tener mucho tiempo para el otro. Y van a haber periodo. Y época. Y tiempo. Y temporada. En su relación. Donde van a estar. Tal vez juntos como pareja. Pero bien inmersos en sus proyectos. En su desarrollo personal. Y así que. En esos tiempos. Que crucen los puentes. Y puedan compartir juntos. Un quality time de pareja. Que sea de calidad. You see. Tal vez no comparten. Que se yo. 10 veces por semana. Pero si comparten. Dos veces por semana. Que sea bien íntimo. Bien deep. Algo. Algo que mantenga el fuego de la relación prendido siempre. Y cuando tú le dedicas la atención absoluta tuya. Sin distracción. El tiempo preferencial a alguien. Así se siente. Como un fuego ardiente. La conversación se siente un fuego ardiente. Las personas se sienten escuchadas. You see. Así que. Es bien importante. Que tú saques también. Un tiempo preferencial. Para ti. Todos los días. 10 minutitos para ti. Eso es importante también. Ahí puedes hacer meditación. Respiración. Ahí te puedes dar un automasaje. Que es que te masajeas tú mismo. Te da amor propio. Puedes practicar afirmaciones. Puedes escribir. Puedes hacer arte. Puedes hacer fitness. 10 minutos preferenciales. Donde no se los va a dedicar a nadie. Más que a ti. Y a tu crecimiento. Pero también es bueno. Que todos los días busques. ¿A quién le puedo dedicar hoy? Mis 10 minutos preferenciales. Mis 10 minutos de atención absoluta. De disposición infinita. Y te vas a dar cuenta que. Además de mejorar la relación. Tú comienzas. A convertirte en una persona más sabia. Aprende a escuchar. Aprendes a silenciar. A callar. Cuando tienes que callar. A mantenerte en silencio. Con una sonrisa. Mientras una persona que te ama. Te habla. Y te cuenta su día. Tu hijo tal vez puede ser. Si tú tienes hijo. ¿Cuándo fue la última vez. Que tú. Pudiste hablar. Media hora con tu hijo. Sin esperar nada a cambio. Eso es tiempo preferencial. El tiempo preferencial. Es un tiempo que tú le dedicas a alguien. Sin esperar nada. Nada. Y por eso tú estás ahí. Simplemente estás. Eres. Eres. Filosóficamente eres. You see. ¿Cuándo fue la última vez. Que estuviste con tu pareja. Sin esperar algo a cambio. Sin esperar. Hablar sobre. Un tema en particular. Hablar. O hablar sobre. El dinero. La economía. De la casa. Y del hogar. Y de los nenes. De la crianza. De la suegra. No. Tú sabes. El tiempo preferencial. Es un tiempo. Dejar el mundo atrás. Los problemas atrás. Los cricales atrás. Y ser con otro ser humano. Con un ser humano. Que tú valoras. Puede ser tu cliente. Mi hermano. Puede ser tu cliente. En esos 10 minutos. Que van a compartir. Una sola vez en la vida. Tal vez. Compre o no. No hay expectativa. El tiempo preferencial. Te dice. Atiéndelo absolutamente. Y let it go. Déjate perder. En la conversación. Aprende a escuchar. Y ahí vas a aprender. A valorar. Y a entender. Y a conocer. Y a explorar. A la persona. Que tienes al frente. A esa lección. You see. Y si recuerdas. El episodio pasado. Donde discutimos. Que cada persona. Representa una lección. De vida. Y si no la has escuchado. Debes escuchar. Ese episodio también. So. Como tú pretendes. Reconocer. E identificar. Esa lección de vida. My friend. Si estás distraído. Cada vez que hablas con alguien. Y peor aún. Cada vez que hablas con alguien. Que significa mucho para ti. No vas a aprender nada. Tiempo preferencial. Tiempo preferencial. My friend. Tiempo preferencial. Con tu mamá. Tiempo preferencial. Con tu amigo. Tiempo preferencial. Con tu familia. Con tu jefe. De vez en cuando. Con tus colegas. Con tus compañeros. Con todo el mundo. Acuérdate de esto. Cada día. Esto es importante. Para tu desarrollo personal. Tienes que tener inteligencia social. Esto cae en ese ámbito. De inteligencia social. Saber cómo relacionarte con las personas. Es crítico. Es crítico. Ok. Así que este fue Derek Israel. Búscame en las redes sociales. Como Derek Israel Oficial. Estoy en Instagram. Así juntito. Derek Israel Oficial. Estoy en Facebook. YouTube. Búscame en YouTube. Para que puedas escuchar los podcasts más fáciles. Ya que en Facebook. El newsfeed. El algoritmo del newsfeed. Es bien raro. Y a veces no salen. So búscame en YouTube. Suscríbete. Derek Israel Oficial. También estoy en Twitter. Derek Israel TW. Y en Snapchat. Derek Israel SC. Ok. Así que comparte este podcast también con alguien que tú creas que le puede sacar un beneficio a esto del tiempo preferencial. Y pueda aumentar la calidad de sus relaciones. Y si quieres que. Si tú quieres mejorar una relación con esta persona. Maybe etiqueta a esta persona. Y dile mira. Vamos a intentar esto tú y yo. Para que tú le dediques tiempo preferencial a esa persona. Y esa persona te dedique tiempo preferencial a ti. O se dediquen mutuamente a tiempo preferencial. Así que si quieres hacer esto con alguien específico. Etiquétalo my friend. En esos comentarios. Envíaselo por Whatsapp. Envíaselo por Messenger. Y se lo dice a sí mismo. Me gustaría intentar esto contigo. Me da saber qué piensas. Ok. Así que te dejo finalmente con esta pregunta my friend. ¿Con quién vas a comenzar a practicar tu tiempo preferencial? Hasta la próxima. ¿Qué pasó mi negocio? Estamos aquí. Dime los corillos. Estamos aquí. Estamos, estamos aquí. Estamos, estamos aquí.